21 de marzo, las condiciones del tiempo son, tenemos la línea de inestabilidad interactuando con un sistema de baja presión, el aceleramiento del flujo de los vientos alicios, de igual forma otro sistema de baja presión al norte de Colombia. Estas condiciones son las que están generando el aporte de humedad sobre la cuenca del Caribe y por ende las lluvias que hemos presentado durante la mañana de hoy. El pronóstico para la tarde a lo largo de la vertiente del Pacífico, esperamos un cielo parcial nublado con algunas lluvias aisladas sobre la provincia de Panamá, hacia el occidente de la provincia de Chiriquí, norte de la provincia de Cocle y hacia el sur de la provincia de Veraguas. De igual forma se van a mantener las lluvias aisladas a lo largo de la vertiente del Caribe. En horas de la noche tenemos previsto se ven algunas lluvias aisladas con posibles tronadas sobre la provincia de Darién. También esperamos que mantengan las lluvias a lo largo de la vertiente del Caribe y un cielo de despejado a parcial nublado sobre la vertiente pacífica. Condiciones marítimas se mantienen advertencia a lo largo de la vertiente del Caribe con vientos de 35 kilómetros por hora y oleaje hasta de 2.5 metros. Tenemos igual forma advertencia en el Golfo y hacia el sur de la provincia de Veraguas. Las temperaturas máximas estarán oscilando en 36 grados hacia las provincias centrales, 33 grados provincia de Chiriquí, provincia de Panamá y entre 30 a 32 grados centígrados sobre la vertiente del Caribe. Tenemos que los índices de radiación bastante extremos, principalmente provincias centrales. Para más información visite nuestra página web www.hidromet.com.pa.